¡Oye, qué buena! Si algo no me da en mí de verte llorar, de hablar Si es que tú te vas de aquí, creo que a mí me va a sufrir Hoy quisiera detener el tiempo, la distancia entre los dos Pero se apagó la luz del cielo, ya no sale más el sol Soy tranquilidad, sin ti, cómo superar el fin Hoy es que dañé, no sé qué recuperar, se fue Tú y yo somos culpables, pero somos vulnerables Son las cosas de la vida que me queda por vivir Duele el amor sin ti, llueve hasta montar Duele el amor sin ti, duele hasta matar Duele el amor sin ti, todo está tan gris Que bueno me da en mí de verte llorar De hablar, si es que tú te vas de aquí, creo que a mí me va a sufrir Hoy quisiera detener el tiempo, la distancia entre los dos Pero se apagó la luz del cielo, ya no sale más el sol Soy fragilidad, sin ti, cómo superar el fin Hoy es que dañé, no sé qué recuperar Se vuelve, ni yo somos culpables, pero somos vulnerables Son las cosas de la vida que me queda por vivir Duele el amor, sin ti, duele hasta montar Duele el amor, sin ti, duele hasta matar Duele el amor, sin ti, todo está tan gris Duele el amor, sin ti, todo está tan gris Duele el amor, sin ti, duele hasta matar De la vida que me queda por vivir Solo es que tú te vas de aquí, todo está tan gris